El tema de emprendedurismo tiene una relación con la democracia en el sentido de que la democracia es como la iniciativa privada frente a los procesos políticos, de tomar el individuo como la base de los procesos políticos y de involucrar al individuo en ese sentido. Y el emprendedurismo es como el motor del sector privado, el motor de generación de empleo que puede apoyar a la iniciativa privada que pertenece a la democracia. Así que nosotros lo vemos como un enlace fundamental entre iniciativa privada, como emprendedurismo y el sistema del capitalismo, de economía de mercado y los procesos de la democracia del país. Así que el tema del emprendedurismo es fundamental a este proceso y estamos muy comprometidos a ese tema. El CIP es filial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero tenemos un rol especial frente a América Latina y el mundo, en que trabajamos como representante de la Cámara de Comercio, que trabaja más bien con otras organizaciones en otros países, con la misión de promover los principios y valores de la democracia por modo de la iniciativa privada y el sector privado de los varios países. Así que hacemos mucho trabajo con el sector privado, con cámaras de comercio principalmente, pero también con fundaciones como Fundación Paraguaya y en varios países tenemos otros socios en que trabajamos en temas que pertenecen a esa misión. Tenemos una relación bastante larga con Fundación Paraguaya. No sé exactamente cuándo fue el primer proyecto con ustedes, pero fue en los años 80 me parece. Y después pasó un rato en que no estuvimos trabajando en Paraguay, pero con el inicio de un sistema democrático en el país y la apertura del sistema político y económico del país, vimos la oportunidad de renovar la relación con ustedes y con otros grupos acá en el país. Y de buscar un modo, ese es un momento para nosotros que es muy importante para los países en desarrollo. En Paraguay los procesos democráticos son bastante nuevos comparados con otros países en la región. Así que es un momento en que hay que buscar modos de tener influencia en el proceso y la formulación de valores democráticos. Y este programa de emprendedurismo, sobre todo para entrar en el sistema educativo, para entrar con las ideas y los valores que pertenecen al emprendedurismo, son fundamentales a los procesos democráticos del país. Gracias por ver el video.